¿Tengo que invitar a la gente a que venga a mi espacio a comer? ¿Será tan bueno como vale la pena? ¿Habrá forma de convencerlos? ¿O mejor me quedo callado la boca? Yo pienso que es de otra manera. Patagonia tiene algo que todos los restaurantes tienen, por lo tanto no es necesario venir a Patagonia. Patagonia tiene un dueño que es insoportable. ¿Pero saben qué? Patagonia se come. Patagonia está bien rincada. Lo que hacemos es esto. Churrito de aceite. Si tienes ajo en fileteado, es bien. El ajo es bueno para la presión, para comerlo en compañía de varios. Solo es complicado. No tiene nada todavía. Es un poquito de vino y de ajo. Es salsa madre. Esta hacemos siempre 40 litros. No, un poco menos. Lo vamos a poner en... Me-nu. He dicho me-nu. No le gusta el me-nu. El restaurante, la vida, los amores, la literatura, la comida. Más que casera, te diría comida del mercado, lo que está fresco en el mercado. Había un viejo cocinero que ya fue como el inventor de la cocina moderna, Paul Bocuse, hablaba de la cuisine du marché, la cocina del mercado. Que es elegir los platos más, las verduras y los platos más frescos que hay de estación, de estación para cocinar. Tintiri-din-tin-tin-tin-tin. Tintiri-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin. De beterraga. Esto lo vamos a poner primero porque es un poquito más durito. esto es muy dulce ¿qué más tenemos? esto es colantado subo el fuego lo quemo lo quemo es pez espada con verduras verduritas salteadas filmalas no lo probé como habrán visto el patabuño está bien